La Comisión de Fiscalización, de manera unánime, ha emitido una recomendación al Pleno de la Asamblea para llevar a cabo el juicio político contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Esta medida se basa precisamente en el incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley, específicamente por la inclusión de miles de ciudadanos de las ayudas económicas, sin notificarles las razones de esta decisión. El asambleísta proponente y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Kegner Recalde, sostiene esta acusación lo que desencadena un importante proceso de escrutinio y responsabilidad política en el contexto de la inclusión social y el cumplimiento de la ley en el país. Vamos a ver. Que inicie el juicio político en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Mies, Esteban Bernal, por incumplimiento de funciones, es lo que recomienda la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea. La mesa legislativa se reunió para aprobar el informe no vinculante y lo hizo con el respaldo de nueve votos. Que tome el Pleno la decisión de la censura o lo que corresponde en este caso. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, explica que la sustanciación a la denuncia presentada en contra del funcionario cuestionado debe ser resuelto por los 137 legisladores. Esta comisión ha recomendado que se dé un enjuiciamiento político al señor Esteban Bernal, y siempre pensando en la gente. Al exministro Bernal se lo señala del supuesto retiro del Bono de Desarrollo Humano a grupos de atención prioritaria de la población de Intag, provincia de Imbabura. Causal que además de ellos no fueron notificados con la suspensión del apoyo económico del Estado. La asambleísta Sofía Spín lo sustenta. En el momento en que los notificaba, les permitía su derecho a la legítima defensa, la posibilidad de argumentar que no era correcto que los sacaran de este beneficio, de este derecho que era el Bono de Desarrollo Humano. La suspensión de las transferencias monetarias que brinda el MIES, según los expedientes a la denuncia, habría afectado a más de 900 ciudadanos de Imbabura, y que tuvo efecto a más de 34 mil familias de atención prioritaria en algunas provincias del país. Esto porque aquí ha habido pruebas documentales, pruebas testimoniales en extrema pobreza, no tienen que comer. Identificaron algunos incumplimientos al artículo 76 de la Constitución, que habla sobre el debido proceso, cuando existe el deber de notificar a las personas respectivas, y obviamente esto concatenado también con una vulneración de derechos. El interpelante al juicio político a Bernal, el asambleísta Ebner Regalde, rechazó los argumentos del exministro, quien se deslindó de responsabilidad al admitir lo que cumplió con la ley, y que el registro social fue la instancia que evaluó las condiciones de pobreza para la entrega o no del bono. Totalmente falso, lo hemos demostrado, con la declaración testimonial de la ministra que hoy está en sus funciones, manifestó claramente que la función del MIES, o el responsable del ministro de Inclusión Económica Social, y del exministro, es otorgar y excluir a las personas de este bono. Ahora el Pleno de la Asamblea decidirá si lo censura o si archiva el pedido de juicio político al estitular del MIES. Para censurarse necesita de 92 votos, de ser así Bernal, no podrá ocupar cargos públicos por dos años consecutivos. Este acontecimiento pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas y la supervisión efectiva de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus deberes. La decisión de llevar a cabo un juicio político demuestra el compromiso de las instituciones legislativas en garantizar la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del poder, especialmente en temas cruciales como la asistencia económica a los ciudadanos. Este caso se convierte en un ejemplo de la relevancia de la participación ciudadana y la vigilancia de los representantes electos para asegurar el respeto a los derechos y la justicia en la administración pública. Así tiene que ser. Si Bernal hizo y deshizo, pues que vaya a juicio político, y ojalá que llevándoselo a juicio político de una vez por todas, ecuatorianos, de una vez por todas, sirva de ejemplo para que nunca más un funcionario de esta naturaleza haga lo que le da la gana.